Hola que tal gente somos AmaroBlood aqui con un nuevo video para el canal esta vez estamos aqui explorando el paso del mango nos sentimos perdidos miren aqui el unico letrero que nos ha podido guiar es este el que se puede ver ahi que dice paso del mango si dice paso del mango ese es el unico letrero que nos ha podido guiar porque en todo el viaje hemos estado perdidos asi que vamos con el video estamos aqui caminando en un pinche bosque con plantas animales amigos les voy a decir algo estamos caminando con los pies wow caminando con los pies sabes que no saliste en serio si estamos aqui caminando tranquilamente y no se en estos momentos no se donde queda mi casa tu sabes donde queda tu casa? por mi casa no se donde queda nuestra casa y ahi viene una moto moto y paso una moto cicleta yo digo moto y tu dices cicleta moto cicleta moto jaja somos conjugando verbos wow estamos aqui seguimos caminando no nos cansamos caminamos muchas veces nos sentimos cansados pero tenemos moral gracias al chocolate chocolate jet la mejor energía no ay chicos como estan nosotros estamos bien estamos bien porque estamos caminando un monte y tenemos que caminar como 15 horas para llegar a nuestro destino super what que paso? opcion A opcion B chicos estamos felices porque vamos llegando yo voy feliz y tu? tu vas feliz o que? algo me dice que no era por ahi pero te voy a seguir porque así es la vida bueno chicos vamos a caminar como dios manda porque dios nos quiero los pies para caminar o no? y haciendo parkour porque unas cosas buenas vamos haciendo parkour y todo eso nos estamos divirtiendo bastante espero que apoyen este video si ustedes quieren mas vlogs como este mas días con nosotros ya saben que tienen que darle muchos likes suscribirse estamos como tipo Luisito comunica caminando por todos lados bueno la mano se me cansa estamos teniendo asi pero vamos a comenzar con este epic vlog ya saben chicos tienen que darle me gusta y comentar si quieren mas vlogs hace poquito hicimos un video de retos en la calle espero que seguido lo apoyen compártanlo y todo eso porque en serio grabamos muchas bromas y tenemos la parte 2 ya guardada la parte 2 esta guardada ya ya este ya grabamos 2 videos hemos grabado la parte 2 pero si ustedes quieren mas partes ya saben que tienen que apoyar nuestro video ya estamos a un toque de llegar a los 300 suscriptores que en serio nos emociona mucho porque bueno se convence desde uno claro mira este cabrón mira este cabrón wey wey que haces que haces mira mira esto que haces mira como te decimos Tarzan que falta caminar bastante esto nos toca caminar como cuantos kilómetros no se estoy perdido pero estamos felices osea que personas felices caminando en el monte caminando a las no se cuantas horas si va 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 bueno chicos y chicas y chokos y chokotos y chokotes y maracuocos to' costo' to notes bueno ya vamos subiendo vamos caminando ya vamos caminando caminando con los pies es que estamos lejos de casa si estamos perdidos hemos perdido en el monte ya vamos caminando como 15 minutos de estar caminando por el monte y aquí encontramos el río la tarde un día perdón bueno pensan como media hora de camino más tenemos actitud tenemos moral así que vamos a caminar ahora sí estamos en lo más remoto de la montaña si estamos lejos o sea ya llegamos ya estamos en lo alto en la cima creo que ya es más nos faltan como 10 minutos para llegar a nuestro destino wow creo estamos felices estamos un poquito felices un poquito porque caminamos demasiado sino que ustedes ven en siete minutos o diez minutos pero nosotros nos sentimos en cuatro horas cinco horas por ahí caminando con los pies caminando con los pies obvio pies bien bien bueno se puede escuchar el agua más fuerte se ve que estamos cerca de un río así que pasa por el agua aquí se siente fuerte ahora si se siente más fuerte miren ahí se nota ahí se nota miren ahí está el río como ustedes pueden ver llegamos a nuestro sitio ideal y estoy caminando muy rápido para llegar y ganar lo que ya me dio ah espere que llegamos a un río y son dos partes o sea hay un río y otro río abajo pero para mí hay que dar otro río arriba que es el final bueno aquí nos despedimos porque no queremos ser pido tan y y y y y y y y y ¿Dónde estás Jesús? Dios mío Hola Jesús Jesús, tírate de la Señale a la naturaleza Que imbécil